Queremos maestros, queremos maestros, queremos maestros, queremos respuesta secretaria Eusebia Cortés, a la diputada Iriana Dolores Escobar, que es presidenta de la Secretaría de Educación y Cultura. ¿A dónde está tu trabajo? No lo están haciendo, se miran claramente porque no hay maestros. No nada más somos la única técnica. Hay más técnicas que no tienen maestros. Veracruz, premio a tu cumplimiento. Si pagaste tu derecho de control vehicular 2023 a más tardar el 30 de junio, participa y gana increíbles premios. Una laptop, una moto o hasta un auto. Tienes hasta el 15 de octubre para descargar tu boleto. Los contribuyentes ganadores se darán a conocer el 16 de octubre. Para más información visita la página ovh.gov.mx. Aplican términos y condiciones. Veracruz, gobierno del estado.